El diputado Juan Valiente no está a gusto con la información que le entregó la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, sobre el listado de personas que laboran en este órgano de Estado. El legislador sostiene que la información entregada no va de acuerdo a la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública. Asegura que la ley lo faculta a obtener datos de empleados por cada directivo. Porque yo tengo la contención que las contrataciones de personal en la Asamblea Legislativa son germen de corrupción. Y cuando los funcionarios quieren ocultar información, más esfuerzo debemos hacer por poner luz sobre los temas. La información entregada es la siguiente. Solamente la Junta Directiva, conformada por 14 diputados, ha contratado a 208 personas. En el caso de los grupos parlamentarios, Arena 329 empleados, FMLN 138, Gana 196, PCN 101, PDC 35, haciendo un total de 799 personas que laboran para los partidos políticos. A los datos también hay que sumar que 917 personas trabajan de manera institucional. Estos datos reflejan que en la Asamblea hay 1.924 personas empleadas, gastos considerados como excesivos por algunos diputados, precisamente en el momento en el que el país urge de recursos para la seguridad. Le quiero decir que la Junta Directiva, si hay algo que falta, es transparencia. Precisamente yo vengo solicitando ya desde hace unos meses que me entreguen la ejecución presupuestaria del año 2015. Siempre se ha dado, o sea, esa es una obligación que se tiene y yo creo que se está dando. Bueno, la presidenta de este órgano dio informe de todos los asesores, de todos los empleados que había. Para este año el presupuesto de la Asamblea es de 59 millones de dólares, de los cuales 39 millones están destinados para el rubro de salarios. En este órgano de Estado, en promedio, los sueldos van desde los 500 a los 4 mil dólares mensuales. No se puede limitarle a él ni a ningún otro diputado. La información que él solicita envuelve información de todos los grupos parlamentarios. Recientemente la Asamblea también se vio obligada a revelar la lista de 103 asesores. En el documento se mostraron salarios que llegan a varios miles de dólares. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández.